Bueno, vamos a iniciar con el segundo conferencista internacional que hemos invitado desde Argentina. Él es maestro, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA y Magíster en Comunicación y Tecnología Educativa por el ILSE de México. Actualmente adelanta estudios de doctorado en Ciencias Sociales con la FLAXO, sede Argentina. Cursó además estudios de MBA en Cine y Televisión en la Universidad de Tel Aviv. En la actualidad se desempeña como coordinador del proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de la FLAXO Argentina. Es adicionalmente consultor privado de diferentes instituciones nacionales e internacionales de países como Perú y México. Su conferencia, a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estudiar contigo. Perspectivas actuales de uso de las TIC en el aula. Bienvenido, señor Fabio Tarasov, del proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de FLAXO Argentina. Bienvenido a Colombia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí, por levantarse temprano. Me ha tocado el difícil reto de iniciar una jornada y de empezar en estos horarios tan tempranos que se acostumbran, al menos aquí en Bogotá, para nosotros pensar una conferencia a las 7.45 de la mañana es un poco raro, no habría nadie, ni siquiera el conferencista. Pero bueno, es lo interesante de venir a Bogotá, es mi tercer viaje y como puse ayer en el Twitter, la calidez de Colombia se siente cuando uno entra al avión de Avianca y el capitán dijo buenos días. Y en ese momento uno empieza a sentir que se traslada a Colombia. Entonces, me siento muy agradecido de que me hayan invitado a participar, a dar esta charla y espero que al finalizar la charla los organizadores no estén arrepentidos de haberme invitado. Así que bueno, empezamos un poquito tarde y no quiero retrasar la agenda de la jornada, y ahora vamos a empezar. Entonces, a ver, acá saco... Ahí está. Bien, como dijo la presentadora, soy un maestro. Esa es la versión más formal. Hay otra historia que dice que yo era un alumno inquieto, que los maestros querían darme ritalina para mantenerme quieto todo el tiempo, porque siempre yo quería ir a investigar y preguntar más de lo que había en el aula. Y después entonces, como venganza a esto, yo me hice maestro y ejercí durante un par de años ser maestro de grado de escuela primaria. Y después, como seguía inquieto, me fui a estudiar cine y televisión y terminé estudiando cine y televisión en Israel. Y después en Israel conocí a una mexicana y me fui a México. Y después estuve en México, hice la maestría en México. Y en México conocí a un israelí y me volví a Israel y me casé dos veces. Y después volví a la Argentina. Después volví a la Argentina en el año 2004, empecé a trabajar en Flaxo, ya con la maestría empezamos a generar este espacio que es el PENT, el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías. Me casé en Argentina. Y hace un año que soy papá de dos hermosos mechizos, que para ellos su primer viaje internacional fue a los tres meses que vinimos a Bogotá el año pasado en noviembre. Así que para mis hijos, su primer viaje y sus primeros recuerdos de un avión van a ser su viaje a Bogotá del año pasado. Ese soy un poquito yo. Y por ahí les van a facilitar, traje algunas postalitas de lo que hacemos en el PENT. Lo que hacemos en el PENT, que es el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, es justamente preguntarnos cuál es la relación entre las tecnologías y la educación. Si es, cómo podemos asociarlas. Si podemos hablar de inclusión, si podemos hablar de qué hablamos cuando trabajamos con las tecnologías. Porque lo que habíamos visto es que venimos hablando de incluir tecnologías para mejorar la educación y eso sucedió durante todo el siglo XX. Y a pesar de hablar y de invertir y de hacer muchas cosas, no vimos que se hayan producido cambios significativos en la educación. Entonces empezamos a preguntarnos a ver qué es lo que está fallando, qué es lo que pasa, qué es lo que se puede hacer para que realmente el uso de las tecnologías potencie y mejore la calidad de la educación. Y de eso entonces les quiero compartir algunas de las ideas de lo que hemos estado investigando en el PENT. Bueno, antes de empezar entonces, bueno, salta, brinca, brinca. Como justamente estamos hablando de educación y TIC, estamos utilizando una conferencia. Y esta conferencia tiene un modelo bastante analógico y bastante tradicional. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué significa pensar una conferencia en una época de TIC? O sea, ¿cuál es el valor que tiene de estar todos juntos acá? Y yo estoy hablando. ¿Cuándo tenemos también la posibilidad de usar las TIC? Entonces, la idea sería utilizar este espacio, los que están aquí y las personas que están en streaming, que no las saludé y que les digo buenos días a todos los que están mirándonos desde la pantalla, utilizar este espacio como un faro. Es decir, como un faro que irradie a todos los demás, a todos sus contactos en las redes, en el cual ustedes puedan participarlos de las ideas y las reflexiones que les van surgiendo a lo largo de la charla. Entonces, los invito a utilizar el Twitter con el hashtag de EducaDigital, de Compus para Educada, pero también si quieren ponerse en contacto con la comunidad y de la gente del PEN de Flaxo, entonces incluyan también el usuario de PEN Flaxo para que los escuchen y los miden los miembros de la comunidad del PEN, que son muchos en aquel lado del continente. Spent, raya al piso, como escuché que se dice acá, Flaxo. Bien. Como les decía entonces, las reflexiones vienen por pensar cómo hacemos para que realmente el uso de las tecnologías potencie la calidad de la educación. Y lo que voy a hablar en esta primera parte de la charla es cómo usamos las TIC en el aula del futuro y cuál es el aula del futuro. Porque una de las cosas que nosotros vimos es que hablamos del aula y cuando hablamos del aula parece que la idea de aula fue, digamos, es el onceavo mandamiento, ¿verdad? Que después de hacer el mundo, en el día octavo, el aula quedó así, determinada, y es muy difícil cambiar cómo se organiza un aula. Entonces, parte de lo que vamos a ver en este momento es esta idea de aula. Entonces, vamos a hacer una encuesta... Vamos a hacer una encuesta previa. Yo les voy a mostrar tres imágenes de aula y la pregunta es, de acuerdo a ustedes, ¿cuál de estas tres imágenes les parece a ustedes que tienen más en común con el aula del futuro? ¿Se entiende? Yo muestro tres imágenes. Se las muestro y después vamos a hacer una votación para hacer como una encuesta previa de ver cuál creen ustedes que se parece más al aula del futuro. Vamos a ver. Número uno. Número dos. Número tres. Se las muestro otra vez para... Número dos. Número uno. Bien. Levante la mano. ¿Quién cree que el aula del futuro se parece más al aula número uno? Veo algunos, algunos. Ajá. Veo pocos. Más o menos pocos. Y si mi ojo no me falla, creo que la mayoría de la gente dijo la número dos. ¿Quiénes creen que el aula del futuro se parece al número dos? La segundo al número tres. Y los menos al número uno. Por supuesto que la respuesta no se las voy a dar ahora, ¿verdad? Al finalizar la charla, vamos a volver a hacer la votación a ver qué sucedió. ¿Quiénes creen que el aula del futuro se parece más al número dos? Bien. Vamos entonces a pensar cuáles son los elementos que debería tener este aula del futuro. En este aula del futuro, imaginamos que va a haber un docente. Un alumno. Ah, bueno. Ahí está. Docente, alumno, espacios, tecnología, aprendizaje y contenidos. ¿Verdad? Esos son los elementos, grosso modo, que podemos suponer que este aula del futuro va a tener. ¿Quiénes creen que el aula del futuro se parece más al número dos? Ahora bien, miren esto que sucede aquí. Acá tenemos la imagen de un aula tradicional, tradicional, tradicional. ¿Verdad? El más tradicional que ustedes se puedan imaginar. Y vamos a ver una cosa. Vamos a ver si estos elementos que yo acabo de nombrar aparecen o no aparecen en este aula. Vamos a ver. ¿Aparece docente? Sí, hay un docente. Claramente, acá el docente se lleva, digamos, el espacio central de este aula. Inclusive, fíjense los detalles. El área del docente, el pizarrón, recibe más iluminación. O sea, parece ser que el docente ocupa un lugar central en este aula. Hay alumno, claramente hay alumnos. Los alumnos están estratégicamente ubicados, ordenados, mirando hacia el frente, mirando al docente, que como dijimos es la parte central y la parte que parece ser importante. Tenemos diseñado un espacio físico, ¿verdad? Que parece que está arreglado, está adornado, está iluminado, tiene algunos utensilios. Parece ser un ambiente, cuando uno lo ve dice, esto es un aula. ¿Verdad? Tiene la categoría de aula. Bien. ¿Tiene tecnología? No tiene, sí o no. Bueno, este aula sí tiene tecnología y tiene mucha tecnología. Vamos a ver, ¿qué tecnología tiene este aula? La más obvia que podemos encontrar acá es que hay tecnología en el sentido de tecnología electricidad, tecnología eléctrica. ¿Verdad? Hay energía eléctrica, ¿verdad? Eso ya nos habla de tecnología. Pero además hay tecnología gráfica, hay mapas impresos, hay un globo terráqueo, hay cuadros, hay bancos armados. Todo eso fue realizado con tecnología. Pero además hay otra tecnología que es muchas veces invisible o que no la consideramos tecnología, que es la tecnología organizacional. La manera en que están dispuestos estos, los bancos mirando al frente porque se considera que el docente es lo más importante, las luces que iluminan al docente. Este aula que a su vez está en una escuela y este aula en donde se cursa un grado o donde se cursan materias, estas materias están arregladas en un currículum y este currículum se ordena la vida de un estudiante durante los años. Eso es tecnología. Eso no sale de la naturaleza. ¿Verdad? No es que crece en el campo cómo se organiza el sistema educativo. Entonces la organización del aula y del sistema educativo es tecnología. En este aula, la disposición del maestro en el centro refleja una idea de lo que en un momento de la historia se consideró que era enseñar. En un momento de la historia, enseñar significaba que el maestro transmitía información y el alumno sentadito absorbía esa información que el docente le pasaba. Entonces, de acuerdo a esos conocimientos teóricos de la época, de cómo se creía que se aprendía y de cómo se enseñaba, se diseña este aula. Entonces este aula no es algo natural. Este aula es un producto tecnológico y la tecnología está ahí. Entonces esto es un problema que cuando nosotros pensamos o cuando decimos incluir TIC o incluir nuevas tecnologías, no estamos considerando que este aula ya tiene tecnologías y que estas tecnologías responden a una manera de concebir la educación. Entonces, la noticia es que el aula tradicional es una construcción tecnológica y que concentra los conocimientos tecnológicos de varias épocas. Porque en este aula que vemos acá se fueron sumando diferentes estratos de lo que fuimos sabiendo de cómo se podía aprender y cómo se podía enseñar. Muy bien, dicho esto sobre el aula tradicional, la pregunta es, ¿cómo hacemos para pensar en un aula nueva? Pero un aula nueva, nueva desde cero, que la podamos diseñar desde cero y donde podamos empezar a incluir los conocimientos y los avances científicos que tenemos en estos últimos años. Porque lo que vimos en el aula anterior no reflejaba, digamos, muchos de los conocimientos que tenemos, al menos del siglo XX en adelante. Entonces, para diseñar este nuevo aula podemos empezar a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa aprender? ¿Cómo aprendemos que el rol tiene que tener el docente en este nuevo aula? No hay manera de guardar una sorpresa acá. ¿Para qué se aprende lo que se aprende? ¿Cómo organizamos entonces el día de trabajo? ¿Cómo organizamos el sistema educativo? Es decir, si queremos pensar en el aula del futuro, vamos a tratar de utilizar todos los nuevos conocimientos para empezarlo y diseñarlo desde cero. Entonces, ustedes me dirán, bueno, a ver, Fabio, usted está hablando mucho, proponga algo, ¿verdad? Porque a mí me dijeron que cuando uno critica tiene que proponer. Entonces, vamos a ver este dibujo, esta foto de un diseño para una oficina de una empresa de tecnología. Mi pregunta es, ¿por qué no este espacio no podría ser un aula? Y podemos hacernos empezar a, a ver, podemos empezar mirando este aula a responder este espacio. Miramos el espacio y vamos a tratar de respondernos las preguntas que nos hicimos recién. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos? Entonces, en primer lugar vemos que acá tenemos un espacio amplio, generoso, acogedor. Inclusive podemos imaginarnos que en la parte que está tapada por la columna hay algún espacio más. Podríamos tener sillones para que la gente trabaje de manera individual, porque lo que vemos ahora, vemos más los espacios de uso colectivo para el trabajo en grupo, pero podríamos imaginarnos que en la parte de la foto que no entró en el cuadro hay sillones para el trabajo individual. Y pensando, como dijo ayer el profesor Patarroyo, que la escuela es el primer hogar, el lugar donde los chicos y las nuevas generaciones pasan más tiempo, a veces yo digo que como sociedad somos muy mezquinos. Hacemos pasar a los chicos gran parte de su jornada y gran parte de su infancia en lugares que no son agradables, que son las aulas más parecidas a las que vimos antes, lugares que no son acogedores. Y la pregunta es, ¿por qué un aula no podría ser así? ¿Por qué no pensar que un aula tiene que ser un lugar lindo y agradable donde uno quiera ir porque es agradable? Hasta ahora, digamos, pareciera que la idea de confort no está asociada a la idea de aula, no es una variable que está considerada cuando pensamos en el aula y no sé por qué, porque nunca se consideró, inclusive hoy, vamos a ver más adelante, cuando se diseñan aulas del futuro, esta idea de confort y de comodidad tampoco sigue estando. Pero hay una cosa más. Nosotros sabemos hoy, a la respuesta de cómo aprendemos, que no aprendemos escuchando, no escuchamos sentados escuchando lo que el profesor nos dice. Porque aprender no es memorizar información. Aprender significa poder construir significados, darle significados a la información que recibimos. Es decir, el acto de aprender es un acto activo de darle significado y darle sentido a la información que podemos recibir por diferentes vías. Una manera de recibir información sí es escuchar al docente, la otra es leer. Pero lo importante con toda esa información es que uno tiene que hacer algo. Uno produce algo nuevo. Uno utiliza esa información, esos ladrillos de información, para construir algo nuevo y darle significado. Y en el momento que un alumno, que uno mismo logra darle significado, entender, poner en contexto a la información, uno está aprendiendo. Aprendemos, como el aprendizaje es activo, entonces aprendemos tocando, explorando, moviéndonos, discutiendo con el vecino, argumentando ideas. En la discusión uno puede estructurar y desestructurar las ideas que uno tiene. Entonces, el trabajo de aprender es justamente un trabajo. Que es muy diferente al hecho de aprender estando sentado. Y esta crítica que yo estoy haciendo acá no es algo nuevo, digamos. Simplemente estoy reproduciendo críticas que pudo haber hecho Paulo Freire durante el siglo XX. Cuando él hablaba de la educación bancaria, que la educación, la escuela no tiene que ser un lugar donde uno deposita información en los alumnos. Entonces, fíjese que estoy trayendo, digamos, viejas discusiones y viejas tensiones que tiene la educación y deudas en sí mismo, cuando hablamos de que la mente no es un lugar para depositar información que uno como docente transmite, sino que el aprendizaje necesita del trabajo, de la manipulación, de la experimentación constante de los alumnos. Entonces, un aula así, por ejemplo, nos permitiría pensar en trabajos en grupos o en trabajos individuales y donde, por ejemplo, ahora voy a responder el rol del docente. No hay acá un lugar central específico para el docente que está dando cátedra, como en el aula anterior. El trabajo del docente aquí lo podemos imaginar como más distribuido, ¿sí? A lo largo, digamos, de todo el espacio del aula. Bien, ahí acabo de contestar lo de... ¿Para qué aprendemos? Es otra de las preguntas que podemos contestarnos cuando diseñamos el aula. Aprendemos para entender el mundo, aprendemos para transformar el mundo, aprendemos para transformarnos a nosotros mismos, aprendemos para hacer el mundo mejor. Todo lo que uno aprende en la escuela tiene que tener un significado de poder mejorar la vida individual, la vida de la comunidad y la vida de los países y pensar que uno puede hacer un mundo mejor. Para eso uno transita por el sistema educativo, digamos, uno transita por el sistema educativo para, de alguna manera, empoderarse de la riqueza cultural, digamos, que la humanidad ha producido desde que el hombre es hombre. Y eso es, digamos, el sentido de aprender. Aprender no es memorizar fórmulas sin sentido. Aprender no es memorizar. Aprender tiene un componente de transformación de las personas y de la comunidad. Entonces, estos alumnos que están aquí trabajando, están resolviendo, yo me los imagino, resolviendo tareas, tareas significativas, preguntas o tareas significativas que les dio el docente. Y cuando me refiero a una tarea significativa o cuando me refiero a resolver un trabajo es contestándose preguntas. Pero preguntas que no sean cuándo nació Bolívar, cuándo y dónde nació Bolívar. Eso no es una pregunta significativa. Eso es simplemente una pregunta que es ir a buscar información y copiarla en otro lugar. Lo que tenemos que pensar es cuál sería una, cuál es una pregunta que sea un desafío cognitivo para el alumno donde tenga que ir a buscar la información y con esa información tener que contrastarla, compararla, sacar conclusiones, poder plantear una hipótesis, poder plantearse, resolver un problema con una pregunta que le damos, que nosotros le damos. El trabajo, digamos, el trabajo de los alumnos tiene que ser un trabajo de desafío constante donde se le está saliendo humo de la cabeza porque lo ponemos siempre a trabajar desafiando los conocimientos que tiene y llevándolos siempre un paso más adelante. Entonces, fíjense, hasta ahora yo he gastado una cantidad de tiempo de esta charla y casi no había nombrado las TIC y se supone que yo iba a hablar de TIC. Entonces, hicimos esta introducción para ver cómo el aula, como este dispositivo tecnológico, de alguna manera nos está limitando la capacidad de introducción de las TIC. ¿Por qué? Porque el aula condiciona, este aula tradicional condiciona trabajar más de la manera de entender el aprendizaje y la enseñanza como la transmisión simplemente de información y no como la construcción de conocimiento. Entonces, ¿por qué las TIC? O sea, ¿qué tienen de diferente las TIC de lo que tuvieron otras tecnologías? ¿Y por qué trabajar con TIC es una apuesta que realmente puede cambiar y hacer un salto cualitativo y cuantitativo en la educación? La respuesta más fácil y la más sencilla, digamos, y el nivel más bajo es que las TIC se adecúan, se emparejan muy bien con la idea de producir conocimiento a partir del trabajo de los alumnos. Es decir, las TIC nos brindan acceso a la información, nos brindan herramientas para poder trabajar con esa información y obtener nuevos productos. Y eso es lo que estábamos diciendo que es producir significado, trabajar con la información y con esa información hacer algo. Entonces, accedo a la información de manera muy fácil, puedo producir, comunicarla, remixar, trabajar, reinventar, exponer lo que yo hice, exponerlo de diferentes maneras. Es decir, las TIC tienen un potencial. Y cuando me refiero a potencial es que lo que cuenta no es la herramienta en sí misma, sino la lógica con la cual el docente la está incorporando en el aula. La idea de que innovamos y cambiamos no es solamente traer la computadora en el aula, sino como docentes poder darles este sentido de pensar que lo que tengo que hacer es pensar una actividad desafiante, que ellos puedan utilizar la computadora como una extensión de sus capacidades cognitivas. Pero eso es un trabajo del docente. No es solamente traer la computadora en el aula. Porque, como vamos a ver después, hay muchas propuestas que utilizan la tecnología para reproducir algunas maneras de enseñar, de las cuales queremos no seguir haciéndolos. La primera idea, digamos, que el uso de las TIC, entonces, no es un delivery de contenidos. Las TIC no tienen que ser, en primera instancia, a un lugar para solamente transmitir información o para buscarla. Las TIC tienen que ser algo mucho más superador que eso. Pero para graficar la idea de lo que es el delivery de la información, tenemos... ...esta foto. O este dibujo, ¿sí? De un ilustrador francés que en el año 1910 le dijeron que se imaginara cómo iba a ser la educación en el año 2000. Y en el año 1910, en la época del positivismo y del pleno positivismo y de la creencia infinita en las posibilidades de la tecnología, él se imaginó que se iba a inventar una máquina, ¿sí? Que lo que iba a hacer era transmitirle directamente al cerebro a los alumnos la información que estaba en los libros. Está bien. Esto respetaba un poco la idea que él se tenía en la época de que educar era transmitir contenidos. Y en este caso, la tecnología, ¿sí? Brindaba un medio directo. O sea, qué mejor que enchufarle directamente al cerebro de las personas los contenidos que estaban en los libros, evitando la mediación de hablar, de las desviaciones que podía tener el docente, de los problemas del habla. La tecnología se encontraba acá, digamos, como una manera de enchufar directamente, de programar el cerebro de los alumnos, diríamos ahora. Pero no es para eso lo que queremos a la tecnología. Tampoco queremos la tecnología para hacer las cosas más divertidas. Más divertido es porque los chicos se divierten más. Y eso es, en nuestras investigaciones, muchas veces hemos escuchado o hemos leído fundamentaciones de proyectos de uso de TIC en donde se justifica que con tecnología es más divertido. Y no es más divertido. O sí es más divertido, pero eso no es la justificación. Porque una tarea que no es desafiante, transcribir la biografía de otra vez de Simón Bolívar, no es divertido. Y no por hacerlo en un blog o por hacerlo vía Twitter es más divertido. No es significativo y deja de ser divertido después de los primeros cinco minutos. Entonces, estamos no aprovechando el potencial de las tecnologías si solo las usamos pensando que son más divertidas. Porque la diversión, como les digo, se acaba cinco minutos después de que esta tarea deja de ser una tarea desafiante. Lo divertido para los alumnos es cuando una tarea los desafía. Cuando tienen un desafío constante, una aventura constante cada día de avanzar un poco más con su conocimiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja y el potencial de las tecnologías? Más allá de este primer nivel, que era de permitirnos pensar y diseñar en procesos de construcción de los aprendizajes. Las tecnologías nos permiten construir nuevos entornos de aprendizaje. O sea, es directamente crear un nuevo campo de donde podemos ejercer nuestra labor docente y los alumnos pueden ejercer su labor de alumno. La tecnología nos permite crear un nuevo entorno. Un entorno donde combinamos estos espacios que tenemos presenciales con la tecnología. Entonces, en este aula del futuro que habíamos visto recién, ¿dónde entra la tecnología? ¿Dónde entran estos nuevos contextos de aprendizaje? Y yo lo grafiqué acá de esta manera, en la nube, que no es una idea muy... La nube es demasiado etéreo, pero es por ahí la manera más fácil de entenderlo. Es este espacio complementario que acompaña al aula y donde estamos yendo y viniendo constantemente entre lo que sucede, entre las interacciones que suceden aquí y lo que puede suceder aquí arriba. Y eso nos permite repensar cuáles son las actividades que vale la pena hacer acá y cuáles son las actividades que vale la pena hacer acá. Hay actividades que se dan mejor aquí y hay actividades que se dan mejor allí. ¿Qué actividades se pueden hacer? Conocemos las actividades que podemos hacer aquí abajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer ahí arriba? A ver cómo sale. Lo voy a hacer todo junto porque si no... Bien. Puse algunas de las cosas que sabemos que podemos hacer en un entorno en línea. En un entorno en línea podemos buscar información, en un entorno en línea podemos comunicarnos, dar y recibir información de diferentes maneras, con diferentes lenguajes, creando diferentes textos. Así que eso tiene que ver con la expresión, podemos debatir. Y el debate en un entorno en línea tiene otras virtudes que la discusión que uno puede tener en el aula. Porque en un entorno en línea uno se expresa diferente y uno tiene como una personalidad diferente en un entorno en línea. Uno tiene múltiples personalidades. Uno es como es aquí en este mundo y uno es diferente o un poco más, un poco menos diferente en un entorno en línea. Pero, por ejemplo, en un entorno en línea donde el debate es con más tiempo, uno le puede dar posibilidad a los alumnos, que les lleva más tiempo pensar y reaccionar, a poder participar. En el aula, en la situación de aula, lo que sucede es que los que participan siempre son los que son más rápidos para el debate, para discutir. Los que después van a ser abogados, que enseguida les sale la argumentación y son muy rápidos. Y hay otra gente como yo, que pienso, reflexiono. Cuando yo voy a dar una opinión, ya pasaron de tema. Yo me quedé siempre sin decir las cosas, porque no me sale, no soy discutidor nato. Entonces, la pienso más y sí, pero ya está. Entonces, pensándolo en un espacio en línea donde los tiempos son más largos, respeto los tiempos y los diferentes tiempos que tienen las diferentes personas para poder producir en un debate. Y en un entorno en línea podemos acceder a modelizaciones, podemos, gráficos, podemos ver Google Earth, ver todo el mundo, conocer un montón de cosas que, claro, no lo podemos hacer en este espacio. Entonces, este aula del futuro va y viene entre lo que hacemos en este aula de aquí abajo y lo que hacemos en la nube. y pensamos, repensamos qué es lo que vale hacer y qué es lo provechoso hacer en un espacio presencial. Por ejemplo, hay una idea. A ver. Ustedes seguramente van a escuchar, o ya escucharon, hablar de un modelo o de una nueva de estas modas que aparece en educación, pero que es de Flipped Classroom. La clase invertida. No estoy totalmente de acuerdo con la idea, pero lo que sí me parece que vale la pena compartir porque este ICO o esta gráfica es muy gráfica y lograron transmitir muy bien la idea, digamos, de lo que estoy tratando de decir aquí. Fíjense que en un modelo de aula tradicional, hay un docente que está parado frente al pizarrón dando clase y los alumnos están escuchando, ¿verdad? Están escuchando la lección. Y esto reproduce un poco la imagen que habíamos visto del aula tradicional. Fíjense que simplemente con un switcheo donde bajan al profesor del pedestal, ponen a los alumnos a trabajar en grupos, nos proponen que, bueno, lo importante del día, lo importante del trabajo acá, no es la clase que va a dar el profesor, sino la actividad que van a hacer los alumnos. Lo que ellos proponen es que parte, digamos, de la información que los alumnos tienen que tener para resolver la actividad lo hagan en sus casas mirando un video que grabó el profesor. Y esa es la parte que yo un poco discuto. O sea, lo que ellos dicen es que la tarea, lo que antes dábamos como tarea, que es la ejercitación de la teoría que veíamos en la clase, esa ejercitación se haga en la clase y la teoría la explica el profesor en un video y después los alumnos lo vean solo en la casa. Lo importante es entonces que ellos bajan, digamos, aprovechan las posibilidades del espacio en línea y después podemos discutir cómo lo aprovechamos y cuál es la mejor manera. Pero lo importante es que se plantean de que durante el día en el aula podemos tener actividades. Y estas son, otra vez vuelvo a la idea, de actividades que hagan que el cerebro de los alumnos se exprima y tengan que utilizar todos los recursos disponibles que ellos tienen para poder resolverlas. Y aquí hay algunas cuestiones más. La primera es si es que los alumnos saben de TIC o saben utilizar las TIC. O sea, en general nos queda muy claro que los alumnos tienen mucha facilidad de uso de los dispositivos, que muy naturalmente los pueden explorar y pueden utilizarlos sin tener miedo y vergüenza y los usan rápidamente, tienen una facilidad de uso que a los adultos nos cuesta más. La pregunta es si ese uso rápido equivale a un uso significativo. Y la respuesta es no. El uso significativo de los dispositivos digitales es parte, digamos, de lo que uno debería poder aprender en la escuela y es parte de lo que uno como docente tiene que poder ayudar a construir en los alumnos. Por ahí uno como docente le cuesta un poco más utilizar un dispositivo o directamente no lo sabe usar. Pero sí uno puede ayudar al alumno a través de preguntas a formularse cuáles son las maneras correctas, éticas, críticas de usar los dispositivos. Como les decía, la tecnología es un territorio. Si pensamos que esta tecnología es un territorio, a este territorio hay que conocerlo. Este territorio de las TIC o este territorio de Internet tiene su propia historia, tiene sus propias tensiones, tiene sus propios problemas, tiene sus propias libertades que hay que defender. Y todo eso es parte de elementos que nosotros como adultos tenemos que encargarnos de que las nuevas generaciones puedan aprovechar, conocer y aprovechar y mejorar este entorno. Es un poco difícil para nosotros entender la idea de bien público, para los que vivimos sobre todo en Latinoamérica, donde el bien público, digamos, nos cuesta, es como una idea más difuso. Pero el Internet es como un bien público, pertenece a la humanidad, y uno debería asegurarse de que siga siendo un espacio libre y que pertenezca a la humanidad. Entonces, aquí vuelvo a la idea de que el docente sigue teniendo un rol fundamental. Primero, porque es el que en un aula, en un aula es el que diseña, es el que acompaña, es el que cuestiona. Y por otro lado, es el que sigue sabiendo más. No sabrá usar técnicamente el dispositivo, pero puede saber más sobre el dispositivo y la relación con la sociedad, de lo que puede saber el alumno. Y tiene que encargarse de que el alumno pueda manejar, aprender con H, intermedia, esas ideas. Y entonces ahora, para no extenderme, vamos a recapitular y me voy a poner a prueba a mí mismo. O sea, soy un poco kamikaze. Y vamos a volver a hacer la encuesta para ver cuál fue la variación, digamos, de las opiniones iniciales que habíamos tenido. ¿Cuáles serían algunas de las características principales de este aula del futuro? Hablamos un poco de la idea del espacio, del confort, de la disposición de los alumnos para poder trabajar, ya sea en grupo o trabajar individualmente. Un espacio que permita, un diseño de un espacio que permita el diálogo y la construcción del conocimiento a partir del trabajo en pequeños grupos, que permita que el docente acompañe el trabajo, que no sea, digamos, el docente como el faro, el emisor central, sino que esté acompañando el desarrollo de los alumnos, que el espacio sea flexible y permita diferentes modalidades. Bien. Y, digamos, donde haya lugar potencial para usar diferentes dispositivos, los que usamos hoy y los que van a existir en los próximos años. Entonces, vamos a ver ahora, repasemos. Aula número uno. No soplen, no soplen, no inme... El aula número dos. Y el aula número tres. Vuelvo para atrás, para... La idea es que pueden discutirlo con el vecino. Discútanlo un poco con el vecino para ver... El aula número tres. La idea es que pueden discutirlo con el vecino. Bueno, vamos así ahora al momento de la votación. Vamos a ver cómo me va. Levante la mano. ¿Quién piensa que el número uno está más vinculado al aula del futuro? Algunos, algunos poquitos. ¿Quién cree que el aula del futuro se parece a la número dos? Veo menos, menos que antes y menos que la número uno. Entiendo. ¿Quién cree que el aula del futuro está? Ajá. Ok, muchos. ¿Están seguros? Sí. Yo no... Bueno, efectivamente, la idea de como yo describí el aula del futuro tiene que ver más con este aula. Este aula, esta foto, como ustedes ven, es de un jardín de infantes, ¿sí? O de un kinder, no sé cómo lo dicen en Colombia. ¿Kinder? Transición. Transición de qué? Bueno, a la transición. Es un aula de transición. Y está tomada, está tomada, si pudiéramos, acá ahí, en esa mancha que hay ahí, dice, está la firma del fotógrafo y dice Toronto 1898. Y efectivamente, este aula de jardín de infantes o de transición se parece más al aula del futuro. ¿Y saben por qué? Porque cuando se diseñó la idea de jardín de infantes o este modelo, esta etapa del sistema educativo, fue una etapa posterior a cuando se dice, digamos, se fraguó la idea del aula tradicional. Entonces, esta idea, este aula, reconoce los adelantos que ya a finales de 1800 existían sobre cómo aprendemos y cómo se puede enseñar. Entonces, ahí vemos claramente, tenemos grupos, primero que tenemos un aula grande, un espacio grande. Tenemos grupos de alumnos trabajando en pequeños grupos, trabajando de manera, digamos, en este caso, con los cubos, pero es manual. Tienen docentes que los van acompañando y tienen varios docentes. Tienen además, fíjense, hay música funcional, porque acá hay una señora que toca el piano. Entonces, claramente, esta idea de aula se acerca mucho más a la idea de lo que podría ser este aula del futuro. Bueno, no hay que reproducir, la idea es... Bueno, no es que tiene que haber un profesor para seis alumnos. Bueno, no estoy proponiendo que sea exactamente igual, dije que se acerca. Entonces, aunque tengamos grupos de 30, uno puede pensar trabajar en pequeños grupos. Ahora, entonces, para... Ahora sí, para cerrar... ¿Recuerdan que empezamos la charla pensando qué significaba hacer una charla en la época de TIC? ¿Se acuerdan al principio? Hace como una hora. Bueno, como esta cuestión, esta pregunta se nos planteó a nosotros en el equipo mientras armábamos la charla esta, se nos ocurrió que esta charla podía ser, digamos, como un primer momento para introducirnos en el tema y que para aquellos que estaban interesados, podíamos proponer, invitarlos a alguna actividad que siguiera en la red. Una actividad que pudiera continuar, en donde pudiéramos seguir analizando y explorando diferentes aspectos del aula del futuro. Digamos que yo solo pude pasar aquí a vuelo de pájaro. Y en donde muchos de los integrantes del equipo del PEN de Flaxo han trabajado en otros, en aspectos específicos. En cómo son los contenidos, cómo es el trabajo en grupos colaborativos, cómo específicamente es el rol del docente. Entonces, la idea es invitarlos a una experiencia, a una actividad y que ustedes a su vez inviten a sus colegas que trabajan en computadores para educar, a esta actividad de microdebates que se va a hacer el 5 de septiembre, entre las 13 y las 16, por la web. Y para eso lo que tienen que hacer es entrar a www.pent.org.ar barra aula del futuro. Ahí está. Y ahí se pueden inscribir. Ahora volvemos para atrás. Cuando ustedes van a inscribirse, van a hacer www.pent.org.ar barra inclinada, aula del futuro, todo junto. Eso lo lleva a la página dentro del portal del PENT. Y la actividad es libre, es exploratoria, ustedes pueden entrar un ratito, es simplemente entre estas 3 horas, entre las 3 y las 16, y ustedes van a encontrar, cuando entren, van a encontrar como diferentes focos, cada uno, digamos, tratando uno de estos diferentes aspectos del aula del futuro. Y ustedes van a poder participar, van a poder dialogar, y van a poder llevarse algunas ideas más para poder compartir con sus colegas. Entonces esto, recuérdenlo, inscríbanse ahora para estar pendientes, y una vez que ustedes se inscriben, van a recibir por correo las indicaciones exactas de cómo se participa, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la inscripción es simplemente para eso, para poder mandarles por correo las formas de participación. Bien. Yo les había dicho de que, a pesar de que, hoy por hoy, si ustedes hacen una búsqueda en internet, y ustedes encuentran proyectos de aula del futuro, los que diseñan aulas, que en general son arquitectos, trabajan con esta idea de aula, que parece que está grabada ahí en la mente, que no se mueve, que es el aula tradicional. Entonces, no hay que hurgar mucho en internet para encontrarse con fotos como esta, donde hablan del aula del futuro, y que es ecológica, y deja entrar la luz del sol, y está hecha con materiales ecoamigables, pero fíjense una cosa, si ustedes prestan atención al diseño del aula, fíjense que no modifica esta idea de que están los alumnos sentados en semicírculo, para escuchar al maestro, y están sentados ahí en una silla que ni siquiera tienen respaldo. Es decir, es un aula teóricamente del futuro, pero que lo único que hace es darle como una forma, un barniz moderno, a lo más tradicional de lo que entendemos en pedagogía, y no incorpora ninguno de los adelantos que al menos ya se habían considerado cuando, en 1898, sacaron la foto del Jardín de Infantes en Toronto. Con esto entonces, quiero decir muchas gracias por la invitación, espero que haya sido interesante. Ahí tienen mi correo electrónico y mi usuario de Twitter, soy un tuitero espasmódico, o sea, no estoy siempre tuiteando, tuiteo cuando tengo algo interesante para decir, o cuando tengo tiempo o cuando tengo conectividad, y a todos los invito a participar de las actividades y propuestas que hay en el portal del PENT, www.pent.org.ar, y ahí sí lo que hay es producciones, está la columna que yo escribo espasmódicamente, y hay otras producciones que hace el equipo del PENT. Nada más, muchas gracias, y nos vemos el 5 de septiembre.